La Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de San Gil ya ha hecho gestiones para que el Instituto Nacional de Vías efectúe los arreglos de los hundimientos de la placa asfáltica en la troncal central. La Directiva de Tránsito Municipal de San Gil desde hace seis meses presentó ante el INVIAS un primer diagnóstico de la existencia de peligrosos hundimientos en la troncal central y en abril se volvió a enviar el material del estado de la vía que va desde el antiguo Seguro Social hasta el Parque Gallineral. Así lo socializó la responsable de tránsito de la ciudad. Nosotros en el mes de febrero realizamos un recorrido y tomamos unas evidencias de campo y se le remitió al INVIAS. Había una obra que nos plantearon desde el mes de diciembre un plan de manejo de tráfico sobre la ruta donde iban a hacer un arreglo en la capa asfáltica y se les envió con la evidencia fotográfica de los baches que se están presentando y otros deformaciones, hundimientos que se presentan sobre la vida nacional. Pero pues se hizo otra reiteración en el mes de abril también sobre los mismos baches, pero estamos pues a la espera de la solución. Principalmente se hizo el llamado para evitar siniestros viales dentro del municipio. La oficial de tránsito se ratifica en la peligrosidad que representa tener estos hundimientos en el asfalto convirtiéndose en una trampa mortal, en especial para los motociclistas. Uno afecta el tema, genera obviamente parte de congestión, también pues que los vehículos invadan el carril contrario al generar la evasión de los baches que se presentan y pues si se da de aumento de la velocidad pues posiblemente un siniestro vial, especialmente en los motociclistas. Entonces por eso se hizo el llamado al envías para el apoyo y el mantenimiento de esos principalmente baches que hemos evidenciado sobre la vida nacional, sobre la 15, en el sector de la clínica, en el sector del malecón. También hemos evidenciado ahorita otros sobre la parte de CES, la entrada de FIMAC. Entonces se pidió de manera urgente que se hagan esas reparaciones para evitar principalmente y si se hizo el llamado fue por los siniestros de tránsito. ¿En estos siete meses ha ocurrido algún accidente cerca de esos lugares o por ellos? Sí han ocurrido cerca a los lugares, obviamente pues dentro de la investigación pues uno no puede determinar que fue directamente el bache porque también a veces hay exceso de velocidad, a veces hay embriaguez, entonces hay muchos factores pero sí en alguna ocasión se recibió una solicitud por parte de un señor donde manifestó daños en su vehículo que pasó en altas horas de la noche y se generaron los daños en el mismo. Eso fue remitido al envías por competencia para que le dieran respuesta al señor. Manifestó que se le dañó el vehículo al transitar por el sector de la clínica debido al bache que se encuentra ahí en el sector. La subcomandante envió un mensaje a los usuarios de la vía para que estos conduzcan con cuidado en esta área. Principalmente pues a bajar la velocidad, sabemos que la zona está regulada para una velocidad de 30, entonces sabemos que a 30 podemos evitar un siniestro o que se sufra de pronto un daño mayor en caso tal de caer en algún bache que está sobre la vía y siempre por las medidas de precaución. Ese es el llamado principal a la comunidad que transita por ese sector.